...tu onda, tu Pepsi. Ya señores, bienvenidos, vamos. Hola, nosotros somos Georgina Camilo. Este tema se llama otra vez, estamos en Pepsi al máximo, tu mundo, tu onda, tu Pepsi. Imagina, todas las distancias se acortarán y a un día, una vez nunca más terminará. Tendrías todo el tiempo brillando en tu cara, no habrían más excusas para no hacer nada. Querías alejarme de mis ilusiones, tendrías que acabar con muchos corazones. Hoy somos unos pocos con mil ilusiones, hoy vamos para terminar sin decepciones. Otra vez, el tiempo me traiciona, esta vez, la vida me derrota. Quiero ser, que te busquen la esperanza, que te dé la confianza de creer. No sabía, tanto se perdía al partir, no quería recordar el día en que me fui. Mi vida tuvo mil promesas sin cumplir, un día volveré sin miedo a vivir. Querías alejarme de mis pensamientos, tendrías que alejarme de lo que hoy siento. No espero, no espero, que me des una oportunidad. Hoy quiero, que vengas y digas la verdad. Otra vez, el tiempo me traiciona, esta vez, la vida me derrota. Quiero ser, que te busquen la esperanza, que te dé la confianza de creer. Otra vez, la vida me derrota. Esta vez, el tiempo me traiciona, quiero ser, que te busquen la esperanza, que te dé la confianza de creer. La vida no para y no vuelve más, nunca es tarde para reaccionar, pero te espero, de mi vida más. Y nada me muerto en la realidad, solo una mentira me hace vencer. Mi tiempo se acaba y no vuelve más, el tiempo de creer no llegará. Quiero ser, el tiempo me traiciona, esta vez, la vida me derrota. Quiero ser, que te busquen la esperanza, que te dé la confianza de creer. Una vez más, no es todo. Esta vez, el tiempo me traiciona, esta vez, la vida me derrota. Quiero ser, que te busquen la esperanza, que te dé la confianza de creer. Otra vez, el tiempo me traiciona, esta vez, la vida me traiciona. Quiero ser, que te busquen la esperanza, que te dé la confianza de creer. Muchas gracias.